¡Hola! De nuevo con vosotros. Estoy encantada de que estéis aquí visitándome. Vamos a preparar una coca de yanda con frutos secos, muy típica de mi tierra, que es Valencia. Tomad nota de los ingredientes. Necesitamos 400 gramos de harina para repostería, unos 100 de nueces peladas, otros 100 de pasas de corinto, de esas que no tienen huesito por dentro ni radito. 200 cl. de leche, 150 cl. de zumo de naranja exprimido natural, 150 de aceite vegetal de girasol, 200 de azúcar, la ralladura de una naranja, un sobrecito de levadura, un par de cucharadas de canela y unos 3 huevos. Lo primero que vamos a hacer es batir las yemas con el azúcar. El secreto para que este bizcocho quede bien esponjoso es batir mucho. Que sepáis que lo podéis hacer perfectamente a mano, solo que os va a costar un poquito más. Así que vamos a batir un poquito esto y volvemos enseguida. ¡Vamos! Una vez ha blanqueado el azúcar y los huevos, vamos a seguir poniendo el aceite. También ponemos el zumo, la leche, la ralladura de la naranja y seguimos batiendo otro rodito. Bueno, pues cuando veáis que ya está todo con burbujitas, eso quiere decir que está bien aireado, vamos a añadirle la harina junto con la levadura que tengo aquí. La voy a poner aquí de encima y poquito a poco le iremos añadiendo a la máquina. Y ahora y por último añadiremos las nueces, la mitad de las nueces y la mitad de las pasas. Movemos todo bien. Y nos vamos a nuestra yanda. Pues bien, para los que no sabéis lo que es una yanda, en mi tierra le llamamos yanda, a este recipiente que es de hoja lata o de aluminio. Normalmente es para que vaya mucho más rápida la cocción de las cocas. Podemos ponerle un poquito de mantequilla y enaninarla para que no se nos pegue en el fondo. Pero yo voy a poner un papel de hornear porque la quiero sacar entera. Y seguro que así no voy a tener ningún problema. En este recipiente voy a poner un poquito de harina. Y el truquito es el siguiente. Vamos a poner las nueces y las vamos a rebozar en la harina. Una vez la tengamos con un poquito de harina, haremos lo mismo con las pasas. Que claro, casi que las voy a poner aquí, porque total. Las ponemos aquí, las rebozamos bien y las pondremos sobre esto que tenemos aquí. ¿Vale? Así mismo. Pondremos así por encima. Quitaremos el exceso de harina. Y este es el truquito para que no se nos vayan al fondo. Vamos a ponerle bastante azúcar. Bastante azúcar. Ahí estamos. Y las dos cucharitas que tenemos de canela. Hemos precalentado el horno a 180 grados. Y lo dejaremos un mínimo de 30 minutos. Comprobaremos y retiraremos del horno. Esto va a estar de escándalo. Pues después de media horita, aquí tenemos nuestra coca de yanda con frutos secos. Espero que os haya gustado. Y también os espero en mi próxima receta. Un besito y hasta la próxima. Chao.